Aquí vemos el cargado de batería, es para la Canon, bien, las luces LED que nos enseñan, por aquí no tiene nada, aquí esto que está cargando con un cable USB a una batería, y las baterías, son como las originales, mismo tamaño, y también, vamos a poner para las que las veáis, ven, como se pone, la apoya aquí, empuja para adentro, y ya se va a cargar, un momento, a ver, nada, ahora, veis, eso rojo significa que se está cargando, y la verde al espacio libre, cuando se cargue, pues se pone verde, esto mismo, lo dejamos, le damos, rojo, bueno, a la gente termina de cargar, la sacamos haciendo un poco de fuerza, y ya se pone verde, y ya está, pequeñito, viene en su cajita todo guardado, con su cable con todo, y ya está.